¡Bien! Un placer a todos. Un placer a la celebración de la hermosa Estrella, dedicada a la Rúmula. En el cielo estrellero, que encendía los fogones, con tu acordeón chamamecero. ¿Por qué es mentir el olvido? ¿Y qué te ha sido no es cierto? ¿No ves, no ves que después de muerto, no ves que seguís viviendo? ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡A ver las palmas! ¡Muy buenas! 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 sin igual, de blanco y azul celeste y aunque la vida me cueste yo, yo seguiré este camino, solo le pido al destino y a Dios al rendirle cuenta que se cubra mi osamenta en esta mi tierra argentina y a Dios un día de guerra llegó diciendo que iba de paso tiró unos tiros de lazo y se quedó a churrasquear como era de poco hablar nadie supo de donde era siempre en alguna tapera la noche lo sorprendía y si hacemos palmas llevamos todos palmas vamos palmas 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 eso, ahí va eso, ahí va y corrija la noche 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 la Aleluya y esas palmas, vamos Palmas, 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 que bailes Venga cuidado al saltar 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 Tampoco la grupa azurera porque siempre monté pelo Y nunca anduve por el suelo de nuevo a duplos robados Y si algún mal enseñó, se lo Y nunca anduve por el suelo de nuevo a duplos robados Y si algún mal enseñó, se le volvió en el repareque Para un salida su grito y le volvió en el repareque Música Música Esta, la familia Merlo Música Junta de esta vida musical El hermano mayor que es Monchito Lo sigue uno, el Rony, Mauricio Y esa punta de la vida, su nieto, limón Llámame, mi chámame, yo te escucho y me merece Vos caíste en pueblo nuevo como al lucero en el cielo Y te metiste en el cielo Música Música